¿Qué onda guacho? Uh, el chatcito a full loco, a full el chatcito con todo loco, claro que sí, claro que sí, eh. Bueno guachines, el día de hoy vamos a hacer una cosita bastante, bastante trambólica, vamos a jugar de todo un poco, vamos a hacer una mezcolanza, acá una tipo, una tipo ensalada, por así decirlo de juego, vamos a estrenar la compu nueva, y ya mismo saluden a YouTube, porque esto va para YouTube, no sé hablar, claro que sí gente, uff, y hace rato que no grabo, hace rato que no grabo, hace rato que no hago directo, dos semanas eternas, dos semanas de pura pesadilla con esta PC, pero por fin anda súper bien. Mirá el chatcito acá abajo, ¿qué harían chatcito abajo? Ahora sí con la potencia de la compu se puede, loco. Este es una vez un lugar mágico llamado Isla Tintero, en el que vivían dos hermanos llamados Cuphead y Mookman, llevaban una vida tranquila y despreocupada bajo la atenta mirada del anciano Tetera. Esto en español no lo jugué nunca gente, yo lo había jugado en inglés, y bueno, lo estaba traduciendo ahí, súper horrible, pero bueno. Un día los muchachos se alejaron demasiado de su casa, y a pesar de las advertencias del anciano Tetera, acabaron llegando a... ¿Cómo solucionaste el problema de la PC? Era la RAM, la RAM hermano, era la RAM, así que tuve que comprar dos RAM más, y nada, ahí se solucionó el tema, ahí se solucionó el problemita. ¿Vamos al primer nivel? Claro que sí, locuras del bosque, vamos a ver qué tal nos va, estoy jugando en PC, y nada, todo se ve súper hermoso. Vamos a ver qué onda si perdimos las habilidades, ¿Se acuerdan cuando hacíamos esto en el modo experto, guachines? No, hermosísimo, hermosísimo, ¿no? Pero bueno, estamos intentando hacer lo mejor posible, guachines. Vamos a ver qué onda, gracias a todos los que están acá, de verdad, estamos estrenando la PC. ¡Uy, pa, qué joya! De una, hermano, de una. ¿Verdad que vuelve el modo experto? Ojo, ojo, el piojo, que vuelve el modo experto, papá. No sé, no sé, no sé, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pasa, estamos acá a adaptarnos nuevamente al juego, what the fuck, solamente voy a perder, voy a perder alguna vidita, no lo voy a hacer tan perfecto como lo hacía antes. El clavito ya perdió la habilidad, aparte que estoy viejardo ya. No, gente, por favor, ¿qué te pasa, clavito? No seas así, hermano, no seas así, hermano. Qué hermoso cómo se ve todo, y bienvenido, zombie, hermanito, sos un crack, gracias a todos los que están acá, son unos cracks todos. Ojo, 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 ojo al piojo. Perfecto, perfecto, perfecto. De momento vamos bien, de momento vamos bien. En cualquier momento la cagamos. No, qué poca fe que te tenés, hermano. Qué poca fe que me tengo, guachines. Uh, cierto que podemos hacer esto. What the fuck. Bien, 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 bien. Eso de la habilidad especial me había olvidado totalmente, ¿eh? Ojo que me va a dar, ojo que me va a dar, ojo que me va a dar, no me va a dar, me va a dar, no sé, ¿eh? Vamos bien, ojo al piojo. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, que vamos. La hacemos perfecta, ¿eh? ¡Bravísimo, bravo de una, hermano! De una sin perder una vida, papá. Sin perder una vida. La bomba de humo es God. La bomba de humo es clave, hermano. La bomba de humo es clave. Mirá, 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 mirá cómo te cambié de arma, ¿eh? Estoy jugando con teclado, les aviso que estoy jugando con teclado, así que complicadita la cosa, complicadita la cosa. Pero bueno, se intenta hacer lo mejor posible, guachines. Se intenta hacer lo mejor posible. Ojo al piojo, que este guachín me iba a quedar ahí. Menos mal que no me quede ahí, porque si no me iba a matar a la mierda de tal, pero bueno, ojo al piojo, pum, 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 pum. Perfecto, le damos. Ojo, ojo, ojo. Bien, 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 bien. Che, esto de volver a YouTube después de tanto tiempo, me cuesta, guacho, me cuesta volver a grabar. Ojo. Perfecto, perfecto. Le damos. Tuku, tuku. ¿Qué me estás diciendo, hombre pájaro? Que esto es súper fácil, hermano. Esto es súper fácil, bro. Ojo. Pará, 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 pará. Quiero la otra, la otra habilidad. Creo que la otra habilidad es mejor, ¿no? Esta, esta habilidad es mejor para pegarle con estos. No sé. ¿La voy a hacer sin perder? No lo sé. No creo. No creo. O sea, tendría que ser muy buenardo. Tendría que ser muy buenardo, gente. Ojo. Casi me aplasta. Dale, guachín, dale, guachín, dale, guachín. Dale, guachín. Dale, que venga la tumba, que venga la tumba, que venga la tumba, bro. Upa. Me da miedito. Perfecto. Perfecto. Ojo, que la hacemos sin perder, ¿eh? Ojo, que la hacemos sin perder, ¿eh? Ojo. No sé, no sé, no sé, ¿eh? Ojo. Perfecto, 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 guacho. Creo que se escuche todo bien también, ¿eh? Creo que se escucha horrible, pero bueno, no sé. Ojo. Encima no hay ningún laigo. O sea, eso es un plus para mí. Que no haya ningún laigo es un plus para mí porque, onda, que me queda más tranquilito. Me queda más tranquilo para jugar. Perfecto de una sin, sin perder una vida con los tres parries. No, guacho, no, guacho, no, guacho. La habilidad. Charlie, vengo inspirado. Vamos a ver. Uf. Este temazo, loco, es buenísimo. Este temazo. Vamos a ver qué tal nos va, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Tucu, 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 tucu. Uf, hermano, qué bueno. El jugo del calamar, dicen por ahí. What the fuck. Está re popular esa cosa. Digo una frase y fallo, guacho. Buena, 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 hermano. Tampoco le agarramos las manos, ¿no? No quería hacerlo más perfecto, guacho. Está muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Espera, 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 espera. ¿Está muy difícil? Sí, modo hard. Perfecto. Yo decía, esto está muy fácil, ¿eh? No sé. Oh, el cladito. Ya está viendo la matix, el cladito. Ya mis ojos están empezando a ver a 60 FPS, gente. Bien, bien, bien. Perfecto. Oh, si me callo la boca. Acá todo se puede, gente, ¿eh? El tema es que cuando hago mods súper difíciles... Uf, voy a tener que callarme. Buenísimo, hermano. Guacho, la calidad de esto. La calidad de lo bueno, guacho. Ojito, el cladio perro, dice. Nah, se hace lo que se pueda, hermano. No, horrible, horrible. La cagué, ya está. No, guacho. Concentrate. Un poquito que tenemos nueva PC, dicen por ahí. Me costó, me costó, me costó, me costó, guacho. No te lo puedo creer, loco. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del provechoto? Provechito, provechoto. No, por favor, basta, basta, basta. No, no, no. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Guachines, Sonic Mania, claro que sí. Un juegazo, loco. Un juegazo. ¿O no? ¿Es un juegazo o no es un juegazo? Es un juegazo total. Tremendo, hermoso. El modo Vis o el modo Encore jamás me lo dice en la vida, así que puede ser que hagamos una serie haciendo el modo Encore, viendo qué ondas. Pero de momento vamos a jugar al modo clásico. Vamos a poner sin guardar porque todavía no quiero jugarlo de principio a fin. Ya lo vamos a jugar de principio a fin, ¿eh? Vamos a ver qué ondas. Esto es hermoso. Esto es 60 FPS. Esta es la nueva generación del clavito, guachines. Hermoso todo. El amigo de Mario. El amigo de Mario. ¿Ya saltamos esto, guacho? ¿Quién quiere saber historia? No, yo no quiero. Yo quiero jugar, loco. Yo vine a jugar acá. Vamos con todo, loco. Uf, vamos con todo, hermanito. Espero no cagarla, ¿eh? Ya empezamos con toda la potencia del Sonic, guacho. La PC va como el Sonic, guachines. Va super gota go fast. Claro que sí, ¿eh? Hermoso todo. Bien esto. Yo me acuerdo cuando me hacía speedrun de esto. Bueno, speedrun. Una forma de decirlo. Los time trial del Sonic, guacho. No, hermano. Épico. Epiquísimo. Uh, me fui al carajo. ¿Peloteado o buen latinoamericano? No, bro. Lo tengo comprado en Steam. Hace años. Lo tengo comprado en Steam hace años. Ay, hermano. Súper hermoso todo. Ojo, oca. Esta parte, esta parte no sé si pasa como en el original. Que te caes y te morís. Yo creo que sí, no sé. Me acuerdo que me caía por acá en el original. Te caías y te morías a la mierda de total todo. Epicardo, dicen. Se escucha todo bien, ¿no, gente? Buenísimo, hermano. Mirá, vamos al bonus. Que el bonus es épico también. La PC anda on fire. Claro que sí, hermanito. La PC anda on fire, hermano. Me encanta el chatcito acá abajo. Me encanta el chatcito acá abajo como quedó. Súper 10 de 10. Perfecto. Tuco. Y encima va cambiando el color del chat. O sea, what the fuck. Pero bueno, vamos con todo, gente. Claro, el viernes habrá directo también. Claro que sí. El viernes es extensible, guachines. Así que estén súper atentos. Súper atentos que el viernes, los viernes ya saben ustedes que son viernes extensibles. Se extiende, guacho. Así que vamos con todo. Vamos. No puedo estar, dice. No, Wafflex. Ya que lo agarramos de una este, ¿eh? Lo agarramos de una. Qué fácil, loco. El Q de Sonic. ¿Qué te pasa con el Q de Sonic? Daí en el capo. Basta. Esta pista me encanta, loco. Esta pista me encanta. Así que, por favor. Ch, ch, ch. Ey, déjense ganar, por favor. Se los pido, ¿eh? No sean tan malitos. A ver, gente. Acá no pasó nada. Vamos, vamos que vamos, loco. Vamos que vamos con todo. A ver, qué tal nos va, loco. Me encanta la calidad, guacho. Me encanta la calidad. Encima acá, gente, puso unos focos. Puso unos focos súper... Bueno, son los focos de siempre. Pero le hice unas cosas con una caja de zapatos. Le puse una caja de zapatos. Igual se lo mostré por Instagram, guacho. Se lo mostré por Instagram. Le puse una caja de zapatos. Ahí los puse ahí adentro. Y le puse una tela. La verdad que se ve bastante bien. Se ve bastante profesional, guacho. Se ve bastante profesional. Este alejo, así al piolita. ¿Eh? ¿Habilidad? Vamos a ver ahora. No. Es karma, guacho. No me la conté ese hermano. No me la conté ese hermano. No, la conferencia. Qué karma, ni karma. La conferencia de tu madre, guacho. La concha de la lola. Perdón. Me enojé. Me enojé. Me enojé. Bronca tengo. Está mal juego la conferencia, guacho. Dale. ¡Ay, Dios! Con todo, loco. Con todo. Le damos uno. A ver, ¿le pega o no le pega? ¿Le pega o no le pega? Claro que le tiene que pegar. Claro que le tiene que... Ah, ¿te querés salvar, guacho? Hijo de su madre. Hijo de su madre. Y sí, no va a ser hijo de... No, por favor, basta. Malísimos los chistes. Malísimos los chistes. Perfecto, le pegamos. Le traen el capo de adelante, eh. Guacho, estoy caliente, guacho. Tengo que jugar bien, eh. Ni siquiera sé que le estabas comentando. Ah, sí, eso. Que hice acá unas luces improvisadas. Así que están súper hermosas. Y nada, eso. Son los pocos de diciembre que usé siempre, pero bueno, le puse la caja de cartón, le puse una tela. Tienen que haberle puesto... ¿Cómo se llama esto? Papel de aluminio, pero al final no tenía papel de aluminio, así que lo hice así nomás. Y la verdad que funciona bastante bien. Así que, no sé, no me quejo. No me quejo. Va bastante hermoso. A lo que están en las luces. Y la verdad que, uff, gente. Qué hermoso que se ve esto. Estoy emocionadísimo. Por favor, que no me cague. Upa. Da en el capo. Da en el capo. Bro. Bro. Uh, te comiste esa pocioncito, hermano. Por favor, que no me joda el karma. Por favor, que no me joda el karma. Mirá la habilidad, papá. Mirá la habilidad, papá. Ahora sí, eh. Ahora sí, segundo lugarcito. Segundo lugarcito, que es el primer lugarcito con el Tinchizo. Y se puede, se puede, se puede. Claro que sí. Ahora sí, por fin. Ya está. Ya está. Ya está. Yo ya estoy. Yo ya estoy. Tío, horrible jugando. Pero bueno, gente. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Lo que hay, lo que hay, gente. La calidad. Mirá la calidad. Muy hermoso el Crashito. Claro que sí. El Crash clásico. Ay, Claudito. Retirate esto, bro. Bomberman R Online. Qué juegazo este, eh. Qué juegazo que tampoco. Hace rato que no juego. No juego nada. No, Claudito. Por favor, por ahí no era, hermano. No mames, qué asco. Uf, loco. Vamos a ver, vamos a ver que estamos nubazos total. Pero bueno, intenta hacer lo mejor posible, eh. Qué hermoso. Claudio FZ. Una sola sala. Una sola sala, eh. Ojo con el Luigi que está ahí con coronita, con la coronita encima del Luigi. ¿Sabes jugar, hermano? Por acá no vamos a pelear por los objetos. Ya me están robando todo. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Opa con el Luigi. Está jugando a full, eh. No, hermano. No me la contés, hermano. No me la contés, hermano. No, guacho. Me están robando todo, literalmente. Una vez que te roben las cosas acá, ya está. No. What the fuck, Luigi? ¿Qué te pasa, hermano? No, no, no. Que no voy a durar un pedo. Primero no duré un pedo en el CT. Ahora no duré un pedo acá. No, malísimo, hermano. Malísimo. Aprendés a jugar, bro. Aprendés a jugar, bro. Guarda, guarda, guarda. Vicio total, guacho. Vicio total, guacho. Ojo, yo estoy intentando farmear algo, pero no tengo nada para farmear. No sé si hay algo por acá. Ya sacaron la... Uh, bueno. Al menos tengo esto. Toma, bro. Algo es algo, supongo. Algo es algo, supongo. Ojo al piojo, ¿eh? Uf, 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 uf. Tranquilo, tranquilo. Uh, ¿qué le pasó, hermano? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, bro. No sé qué va a pasar acá. No, guacho. Malísimo. Con el Luigi. Me quedé solo con el Luigi. ¿Qué le pasa al Luigi? Ojo al piojo. Ojo al piojo, gente, ¿eh? Ah, la conferencia. Se hace el piola, mirá. Se hace el piolita. Se hace el piolita. Yo porque no juego hace rato, hermano. ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué te pasa, bro? Ojo. Ojo. Este bachín, este bachín, este bachín sabe cómo hacerla. Sabe cómo hacerla. ¿Cómo está el chatcito? No, hijo de su madre. What the fuck. Bueno, lo intentamos. Bueno, gente, estamos acá en Geometry Dash, guacho. Ahora sí, Geometry Dash. Toca Geometry Dash. Finger Dash. Sí, mejor quedate aquí. ¿Quién necesita Twitch? Vamos con todo, loco. Ahora sí, vamos con todo, loco. Pumba, pumba, pumba. Tucu, 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 tucu. Hermoso, loco. Espero que se escuche todo perfectamente bien. Qué hermoso. 60 FPS riquísimos. ¿De cuándo hago esas palabras, guacho? Se escucha nice. Perfecto, gente. Vamos con todo. Juego con teclado, gente. No juego con el mouse porque, no sé, el mouse tiene como un delay raro. Y el teclado con la fecha para arriba está bien. Está bien. Así que juego con el teclado ahora. Pumba, pumba, pumba. Perfecto. Es complicadísimo, ¿no? Es complicadísimo hablar. O sea, comentar y jugar a la vez estos juegos. Como el Friday Night Fungi, guacho. Épico, hermano. Épica la calidad, bro. Épica la calidad. Solamente mucha gente me está hirviendo como, ¿Qué te pasó, Claudio? Iniciaste pum para arriba y ahora estás así. Dejé toda la garganta en este directo, guacho. Dejé toda la garganta en este directo, literalmente. De inicio a fin, loco. Llevamos más de una hora. Vamos, quedamos, loco. Pumba. Esta parte, esta parte. Quiero agarrar la moneda. Ojo. Pumba, pumba, pumba. ¡Uf! Perfecto. ¡Opa! ¿Sabes que sí, pa? ¡Oh! ¡De una, guacho! Agarramos la monedita. ¡Claro que sí! ¡De una, de una, de una! ¡Vamos, guacho! No te la puedo creer, loco. No te la puedo creer. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.